Salta, salta, salta Salta la ranita Va en busca del sapo Con quien tiene cita A matrimoniarse El sapo loquito Con cierta ranita En la orilla del río La luna es la madrina Y el catán padrino Con portuga es padre Y la lumbriz testigo Y empezó la fiesta Vamos a bailar Y fue el sapo loco Todos a gozar Y cierta ranita Empezó a bailar Y los invitados Empezaron a tomar ¡Ey! ¡Uy! ¡Uy! ¡Oh! ¡Ey! 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 ¡Uy! La pucha y la caiba Fueron a nombrar El sapo loquito Empezó a gritar ¡Ey! El sapo borracho Con la agua del río Con las endividas Empezó a saltar ¡Uy! 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 ¡Buena! Salta, salta, salta Salta la ranita Salta de alegría Salta la ranita ¡Ey! Voy a gozar ¡Hey! ¡Hasta pito! ¡Hasta pito! ¡Hasta pito! ¡Hasta pito! ¡Hasta pito! ¡Hey!